No fingas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo con ausencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí fue el estrés mío para levantarte Te amaré, te amaré, te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Abonemos en eso No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe amigo Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe amigo Como a mi narro Tu corazón por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvíba esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes 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 Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Vueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besas tú y dos labios quieras Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de miel y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me niegas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Me enamoré de ti Me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y sin fío Perdóname Todo en la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Adolescentes Te amo Adolescentes Te amo Y si fui yo Perdóname 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 Te amo 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 No quiero tenerte, no quiero poseerte Solo, solo, solo quedará ¿Y qué pasó? Que te pusiste a inventar, sola, solita quedará Solo, solo, solo quedará Y solo, y porque conmigo, si yo fui bueno contigo Solo, solo, solo quedará Y solo, y lo siento mucho Solo, lo siento mucho Y solo, pero que no quiero volver atrás Solo, porque así me engañarás Solo, pero que no, 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 eso no Y solo, no me volverá a pasar Solo, a mí Vaya, 8 Y mejor que sea así Solo, no tuve que imaginar Solo, que eso me iba a pasar Solo, pero que no, que no, que no, que no Solo, arrepentido Tú gastas y te portaste mal Yo no te quiero más ¡Acelera pa' allá! Una llama que me quema muy adentro Son los celos La distancia Distancia que me aleja de tus besos Distancia que me aleja de tu ser No puedo soportar esta nostalgia ¡Acelera pa' allá! Que me hiere y me hace En lo que sé En mi vida Y ya no sé Y ya no sé qué hacer Me lastimas Porque no te puedo ver Son los ojos que me matan La sonrisa que me atrapa Es el cuerpo Es el cuerpo y es el alma Que te define en mi mente ¡Acelera pa' allá! ¡Acelera pa' allá! ¡Acelera pa' allá! ¡Acelera pa' allá! Tú eres la única que abrió mi corazón ¡Acelera pa' allá! ¡Acelera pa' allá! Me llego a aceptar que no sea No logro aceptar una traición Es difícil Quiero abrazarte Y besarte ¡Síganme! ¡Síganme! No quiero estar a tu lado, solo celos Dime si tú quieres estar conmigo, amor Solo celos, dime que da la confianza Para no enloquecer Tú no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Y son ellos, no te podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Lujos, carros y su gente De apellidos y buen estatus social Y el humilde que ya llora Sufre mucho Él adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo, triste del pobre y el rico Cuando se ama Y eso separa el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace de repente El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia De ese abismo fatal De ese estatus social Cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga No longue de fe ¿No puede ser tuyo? Tiene que amar Que no de Si es verdadero Que no Que no se obliga y no se olvida No comprendo las razones que hoy separan nuestro amor Que no se obliga y no se olvida No hay posición social que acabe con mi ilusión Para confiar en ti necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti necesito nacer de nuevo Cuando se lastime el alma como duele Cuando traicionas a alguien que te quiere Porque sufrir el dolor Porque llorar en silencio Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Porque sufrí Porque sufrí Porque llorar Porque llorar Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Se entregó un corazón Esperando lo mismo de vuelta Y murió desangrado Golpeado y marcado de tanta tristeza Cuando se lastime el alma como duele Cuando traicionas a alguien que te quiere Porque sufrí Porque sufrir Porque sufrir El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Porque sufrir Porque sufrir Porque sufrir Porque sufrir Las consecuencias de entregar el corazón Alguien que no te ama Si la vida te ha marcado ¿Por qué llorar? Yo creí siempre estar a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho tiempo No hay mentiras, no hay traiciones Sufrimientos, no hay engaños ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Las consecuencias te entrega el corazón Alguien que no te ama ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Casi dormida, ella lloraba Estaba asfixiada, intentaba borrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto si ella lo amaba de más? Se desvivía y le hacía todo, ¿qué más? Pero siempre hay alguien que amaba, es así Ese alguien es el que pierde más Y no era fea, era muy bella No quería pagar con la misma que le pagó Algunas pastillas para dormir, no olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que ama más Y es así, ese alguien es el que pierde más En la mañana, bien borracho y pintado de labios El cuerpo sin alma, allí lo encontró El cuerpo sin alma, allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Tú te la pasabas con Magdalena El cuerpo sin alma, ya estaba harta Allí lo encontró Ay, te amaba Pero si siempre la maltrataste Esa pobre mujer, no entiendo por qué ¿Por qué te casaste? El cuerpo sin alma, allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores y en batas El cuerpo sin alma, ahora carga la cruz de tu conciencia Y el compositor, Porfi Valoa ¡Ja, ja, ja! Y ella borracho y sin vida la consiguió A esa pobre mujer que vivió por él Así fue pobrecita, pobrecita Y la bonita era bien linda Y moró, y moró Que mal la vida llevo Vaya Mi amor, ya llegué Párate después pa' que me hagas una arepita ¿Qué haces con esas pastillas, chicas? Mi amor, mi amor ¡Mi amor! Play ball Ay, este es mi equipo, el que más batea Ese está el que va a ganar Y esta es mi vida, soy un fanático Y al estadio voy a parar ¡Por eso! Bateale Un horror Pégale a la pelota Bótale la bola Y goza una ola Bateale Que siga la fiebre Y que siga la tradición Bótale la bola Y goza una ola Ay, que viva, que viva Larga la vida Que viva mi equipo Que va a ganar Apunte, bate, pelota y guante Tremenda pela le vamos a dar Bateale Agarra tu bate Un horror No sé que la dejo raro Bótale la bola Y goza una ola Bateale Un horror Bótale la bola Y goza una ola Bótale la bola Bótale la bola Ay, que bota, que bota, que bota, que bota la bola Pégale a la bola, que bota el campo chao y hace una hora Pégale a la bola, que bota el callejón a jugar chapita y pa' la destaca Pégale a la bola, y mi equipo seguro es que va pa' la final Pégale a la bola, que bota el campo chao y lo cuento todo equipo ganador Pégale a la bola, y lo vamos a ver el equipo Pégale a la bola Son las horas más lindas que a mí me han regalado Esta noche yo estoy, estoy enamorado Porque estar a tu lado me ha hecho muy feliz Y no encuentro palabras para poderte decir Que sienta lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Rosar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel Yo quisiera saber si Dios me quita la vida Algún día en otro mundo de nuevo viviría Para así conocerte y mi sueño ha de seguir Nunca muera mi alma para poderte decir Que sienta lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Rosar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel El arte de amarte es un sueño incomparable con nada Rosar tu piel, besarte suavemente La dulzura de un amor que nació con las palabras tan bellas Rosar tu piel, besarte suavemente Mi alma nunca morirá Va a ser quien va a expresar Que más te puedo dar Rosar tu piel, besarte suavemente Otra vida necesito para amarte reina mía Rosar tu piel, besarte suavemente Besarte suavemente, besarte suavemente Besarte suavemente, besarte suavemente Oh la verdad es que te amo dueño de mi corazón Rosar tu piel, besarte suavemente Rosar tu piel, besarte suavemente Rosar tu piel Quiero besarte suavemente Rosar tu piel Y sentir tu cuerpo ardiente Rosar tu piel Quiero que estés más a mi lado Rosar tu piel Saciarme con tus caricias y Rosar tu piel Fiel Rosar tu piel Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que por si quieras tú de mí Hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Por favor querida regresa Yo te amo lo que cambiaré Y por favor serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No sé No sé No voy más con mi querer Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo no sé Yo no he hablado Ya tú ves Quisiera ser El que te besa ahora Mujer La realidad Mira para lo que quede Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería Dame cuenta Pero ya se te despide Te olvido De un peón O moriré Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer Hoy te deseo Como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please nena Vuelve conmigo Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer Esto no es un juego Lo mío va en serio No voy más con mi querer Mi corazón se rompió Al día en que te perdió No voy más con mi querer Vida Dame, dame tu color No voy más con mi querer No, 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 no No voy más con mi querer Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer 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 Es diferente y no sé cómo explicar qué pasa en mí Solo sé que llega el tiempo, que mi vida cambiará Porque me ha contado el viento, que no tardas en llegar He llevado esta vida sin saber que la jugaba Entre pares y entrenones no he querido perder Pero todo ha cambiado y ya no te espero en sueños Porque ahora es realidad lo que tanto dese Jugando a ganar, jugando a ganar Es creer por siempre en este amor Y aunque no sintamos como empezó El cielo sabrá por algo de seguir Jugando a ganar, jugando a ganar Es amanecer temprano dentro de ti Es abrir los ojos y ver sonreír Rostro en misterios que hablan de ti Es la magia que llevo en tus ojos Es el cambio que siempre en ti Es la fuerza que enseña el amor Es el juego que voy a perder Jugando a ganar, jugando a ganar Es creer por siempre en este amor Y aunque no sepamos como empezó El cielo sabrá por algo de seguir Tu cuerpo a ganar, jugando a ganar Es amanecer temprano por dentro de ti Es abrir los ojos y ver sonreír Tu rostro en misterios que hablan de mí No hace falta más nada en mi vida El ser que todo sube al final Era todo simple y sencillo Hoy te amo jugando a ganar Jugando a ganar, jugando a ganar Es el juego que empezó nuestras miradas Yo te amo Jugando a ganar, jugando a ganar Ay, esa es la magia y es la fuerza de este amor Sin saber por qué razón Jugando a ganar, jugando a ganar Tú como el lleto y el sol Amanece temprano en mi piel Así es como te deseo Jugando a ganar, jugando a ganar Y yo jugaré para ganar ¡Sígueme! ¡Adolesantes! Me enamoré de la persona ideal Pero una vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor De mi persona ideal Pero mi bien Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Te queda a ti Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tiene que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Por el tiempo Edbiría Y te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Vengan a mí Por el tiempo La vida